El PRM intenta vulnerar la voluntad de los electores expresadas en las urnas en las elecciones del pasado domingo, de acuerdo al delegado político del PLD. Han detenido el PRM, no solamente hoy, todos esos días, el proceso de validación de la hacha por su problema interno de sus candidatos a diputados. Y han venido a dirigentes nacionales a presionar a la Junta del Distrito y la Junta ha cedido a esa presión. Franklin de la Cruz, representante del PLD ante la Junta Electoral del Distrito, culpó al PRM por la lentitud del proceso en la revisión de actas. Ayer salió el 2% de lo que se ha hecho, 24 horas salió, emitieron el 2% del resultado. Sin embargo, el delegado político del PRM negó las acusaciones. Nosotros estamos en la mejor disposición de que los trabajos aquí en la Junta continúen, que si hay cualquier inconveniente, tal y como hemos hablado al pleno, para buscarle la solución con digna para que el proceso fluya y termine como debe terminar. También el candidato a diputado, Julio Horton, por la circunscripción número 2 del Distrito Nacional, dijo ser víctima de las irregularidades. Acabamos de someter inclusive una instancia en donde en 61 colegios, en el voto preferencial, nos han restado 532 votos. Mientras, la presidenta del Partido Acción Liberal, Marixa López, dijo que a la candidata de la organización, Michelle Ortiz, le quitaron sus votos para sumárselos al PLD. Eran seis candidatas, los cuadernillos, en los cuadernillos solamente aparecían cinco recuadros, es decir, que la votación de la sexta candidata no se podía colocar. En tanto que Abel Bueno, representante de la candidata a diputado Nuris Bueno, dijo que los delegados de los partidos llegaron a un acuerdo de manera ilegal. Buscándole un majadero a emparejar la sarta, donde los candidatos, aquellos candidatos tuvieron la facultad de alterar más del 80% de la sarta. Yo tengo pruebas de la sarta ahí, donde están subrayadas, donde se notan los borrones y la están cuadrando para favorecer a uno u otro candidato de distintos partidos. Con la presencia de los representantes de los partidos políticos, la Junta Electoral del Distrito revisaba las actas para corregir las irregularidades señaladas por los candidatos a diputados. Hasta el momento se desconoce cuándo concluirá el proceso de revisión de actas para publicar los resultados y que la Junta Central Electoral declare ganador a los diputados que resultaron electos en los comicios del pasado domingo. Vladimir Núñez, Noticias S&N. Noticias S&N.